Érase una vez un príncipe que andaba mal de dinero. Su reino era muy pequeño, aunque lo suficiente para permitirle casarse. Y esto es lo que el príncipe quería hacer. Según toque, ¿han notado que todos los proyectos de vida de las princesas y de los príncipes se reduce a casarse? ¿Acaso no quieren estudiar, emprender o viajar? Y no digo que esté mal casarse, sino que todas las personas tienen proyectos de vida distintos. Es importante tener un proyecto de vida porque así uno puede planear qué cosas hacer en el futuro. Pensar en algo que a usted le guste. Tener una meta que seguir. Queremos alcanzar nuestros sueños. Para tener oportunidades. Y si yo me decido a hacer tal cosa, entonces se va a lograr. Es necesario que yo sepa que si lo que estoy haciendo el día de hoy me va a servir para dónde quiero estar el día de mañana. Ir sabiendo qué hacer y cómo hacer las cosas para no desordenarse todo y después que todo salga mal y puede terminar en problemas o en deudas. El alzado no depende de hacer todo rápido. Érase una vez un príncipe que andaba mal de dinero. Su reino era muy pequeño, aunque lo suficiente para permitirle casarse. Sin embargo, él quería estudiar y con eso multiplicar su dinero para viajar por el mundo y hacer crecer su reino. Por lo que tuvo que dejar la boda para otro momento. Llevar al suave. Conoce más en facebook.com slash llevar al suave. ¡Gracias!